Muchas gracias, maestro Cruz, a toda la audiencia por estos instantes y también al maestro Rafael. Y bueno, comentarles, ayer hicimos una denuncia aquí en la Cámara de Diputados. Resulta que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco está utilizando en una campaña para supuestamente promover el voto palabras, frases idénticas a las que postula la precandidata a la presidencia de la República del PRIAN, Xochitl Gálvez. Nosotros ya pedimos por oficio al Consejo General del Instituto Electoral Local, del IEPC, que baje esta campaña. Y la verdad es que es una actitud burda y grosera porque son idénticas. Se las vamos a mandar con producción para que tengan conocimiento y ojalá se pueda compartir con la audiencia. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter, Hamlet Guión Bajo Almaguer, TikTok, Hamlet Almaguer 1. Ahí expusimos en un video lo que ocurre con esta campaña del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Les deseo muy buena tarde. Rafael, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? Y yo, gracias a los dos, como siempre, de veras siempre, es un placer platicar con ustedes dos. A mí me encuentras en Twitter, en fisgonmonero, arroba yajo.com.mx. Y la verdad, muchas gracias por el espacio. Me saludas mucho a Vicente. Es un gusto estar con Hamlet. Es un gusto estar contigo, Paco. Y nos estamos platicando, ¿no? Un abrazo muy cariño. No, hombre, gracias a los dos. Se van, pero yo me tengo que quedar un rato porque ya tengo ahí.